Esto que dices, lloro por tu amor Soy el US! 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 Hoy estamos en un momento en el que hay Ayer con la gente de Brabolinas ¡Vamos! ¡Vamos a grabar todos! ¡Que cambie avance! ¡Que cambie avance! Yo no puedo tomar, sufro para tomar No sé qué será, no sé qué será Este valor ¡Vamos! Yo no puedo tomar, sufro para tomar No sé qué será, no sé qué será Este valor ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 Munuras y этому en classes y no estoy comfortable Go and team si te mueves te mueves si te mueves a bajitos a abajo Abajito, 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 a los suelos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es la pasión Es la pasión Ya, 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 ya ¡Chao! 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 ¡Que se decidan! Toda la gente de la Núñez. ¡Toda la gente de la Núñez! Con fútbol solítico. En el 2015. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Me lo veo mucho! ¡Gracias, chicas! ¡Sontelas! ¡Gracias! ¡Avamos Nani! ¡Anda guardas! ¡Que ya no vamos! ¡Que ya no vamos! ¡Avamos Nani! ¡Con que desgracias! ¡Gracias! 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 ¡Fuerta oumenta! Dagi a suerte feliz día. jajajajaj. El victorio. ¡Vuelta a votar! ¡Vuelta a votar! ¡Vecesitas! ¡Vuelta a votar! ¡Vecesitas! Si quieres saber quién es el mejor, tú lo dices tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Gracias a estas, muchas gracias. ¡Cobre papunta! ¡Cobre papunta! ¡Cobre papunta! ¡Cobre papunta! ¡Apuyado por ahí! ¡Así, Así, 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 Así ¡Vamos amigos de seguridad! ¡Tocadino, te cuida, todo ya! ¡Cerre! ¡Muy como me voy, yo me voy, ser! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta, me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Eto un amasador! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Abaja ahí, gracias! ¡Vamos a estar los cerveceros!